Se incendió un predio baldío sobre la avenida Colombia en la colonia Miravalle, atrás de conocido centro comercial. Las autoridades tuvieron que desalojar a los trabajadores de diferentes negocios. Aníbal Díaz con la información. Muy buenas tardes, Silve. Muy buenas tardes a nuestro estimado auditorio. Se inició este siniestro ahí en un lote baldío, ubicado a un postado de un conocido centro comercial, ahí en los límites de la colonia Anáhuac y la colonia Miravalle. El terreno también se encuentra a espaldas de un conocido cine y una tienda de ropa. Según prescindió previamente, con información de nuestro compañero Manuel Acosta, que un toxicómano fue el que así de buenas a primeras se acercó ahí a la hierba y pues prendió ahí la maleza que fue oportunamente sofocada por el cuerpo de bomberos de Moncloa y pues también por parte del Departamento de Protección Civil pues se procedió con la evacuación ahí de los negocios al daños. Referido sobre el tema, Arturo Valdés, titular de la Canaco en Moncloa, indicó que pues es bastante necesario, resulta bastante necesario que los dueños de López Valdíos se encarguen pues precisamente del desmonte, de cortar la hierba, de cortar toda la maleza, ya que pues gente sin oficio ni beneficio o también por el aspecto lupa o por alguna otra situación, pues todos estos terrenos pueden prender, pueden ahí generarse cimientos como el del día de hoy y pues es necesario que sean aseados estos predios. Indicaba el titular de la Canaco que pues previamente en administraciones anteriores pues también han habido programas donde promueve precisamente que los dueños de los predios los limpien o también puede haber una limpieza conjunta entre los proprietarios y el propio ayuntamiento. En fin, pues hay diferentes opciones que se pueden contemplar para proceder con la limpieza de los predios que pues bueno, con más del dominio público, como ya se sabe Silvia, pues este tipo de López Valdíos con maleza están propensos, además de que sean incendiados, pues también generan fauna nociva, dan mal aspecto, dijo Arturo Valdés, y pues también se refugian a malvivientes, también sirven de escondite ahí de maleantes o de adictos y por todas estas situaciones pues es bueno y es necesario que sean limpiados. Fíjate Aníbal que fue una oportunidad para que se pusiera en práctica lo que tanto se ha hecho a la hora de los simulacros, ya ves que hemos cubierto pues infinidad de simulacros en los establecimientos y hoy pues se dio este siniestro ahí en los alrededores de estos centros comerciales. Sí, hablando de ese tema, que bueno que lo comente Silvia, pues afortunadamente pues no hubo lesionados, el siniestro no creció a tal magnitud como para que estemos hablando pues ya de lesiones o incluso de pérdidas humanas, afortunadamente pues no pasó a mayores, los negocios fueron afortunadamente evacuados y pues también referido sobre este punto, Arturo Valdés decía que pues es lamentable obviamente la pérdida económica que una evacuación representa, pero obviamente mencionó que pues primero está el bienestar de los clientes, está el bienestar de los empleados y pues qué bueno que se procedió con la oportuna evacuación ahí de los diferentes negocios. Gracias Aníbal por la información, buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes.